Evidentemente pasa Atlas, que estuviste en una gran etapa del Atlas. Después, por supuesto, estas partes de la selección. Luego, a partir de la selección, Mónaco. Pero en medio de esto hay una situación muy fuerte, que es en el 2002, cuando lamentablemente fallece tu padre. ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteras? Él ya estaba enfermo desde antes. ¿Cómo fue? Pues, mira, no estaba enfermo, sino que él tenía que pasar por una operación. No era muy difícil. Y que al momento en que lo intervienen para la operación, lo contagian de hepatitis C. Entonces, empieza a complicar un poco la situación. A mí me sucede que me lesiono yo de la rodilla y decido irme a operar a México, a Guadalajara. Y aprovechando que mi padre estaba en Guadalajara, porque se empezó a complicar, pues empezamos a estar con él en el hospital y se empezó a ir complicando, complicando. Y duró, yo creo, como mes, mes y medio. La idea era que yo me operara y regresara a Mónaco para seguir con mi tratamiento y mi recuperación. Pero a ver que mi papá no salía del hospital, un día sí que ya tenía yo, ya estaba incluso yendo al aeropuerto para regresarme a Mónaco. Y porque también el club ya me lo había exigido, de que, bueno, tienes hasta este día para regresar a Mónaco, si no, pues ya tomaremos ya decisiones un poco más fuertes. Entonces, no sé, me dio algo en el que pensé, dije, no, es que no me puedo ir, quiero estar con mi papá. Porque para mí mi padre ha sido muy importante, obviamente desde la infancia, en mi juventud, era mi entrenador, mi padre, mi amigo, mi primer crítico en los partidos. Y fue algo muy, muy importante para mí, entonces no lo quería abandonar. Entonces decidí girar. Y si pase lo que pase, me voy a quedar. Sí, hasta que no estuviera quizás mejor que saliera del hospital o que ya estuviera un poco más estable, pues igual y sí me regreso, ¿no? Entonces decidí quedarme y hablé con el club, decidí, ¿saben qué? Mi padre está pasando por un momento crítico, yo no estoy para jugar todavía, hago la recuperación aquí, no es algo importante, que yo esté allá mientras me estoy recuperando y sabiendo que aquí me puedo recuperar. Pues no voy, no estuvieron de acuerdo, me sancionaron, me quitaron parte de mi sueldo y yo aún así dije, bueno, no pasa nada, yo quiero estar con él. Y pues sí, a la semana nos dijeron que nos teníamos que despedir de él porque ya no tenía cura y que en cualquier momento se nos podía ir, ¿no? Entonces eso fue muy difícil para toda la familia, para mí, para obviamente para mi madre más. Y pues lo importante fue eso, que pude estar ahí para despedirme de él, para decirle que, bueno, que iba a ser una lástima que no me viera jugar en lo más alto. Y pues sí, fue algo muy difícil. ¿Pudiste despedirte de él? Sí, 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 pude. ¿Qué le dijiste? Nada, que eso, que iba a ser muy difícil estar sin él porque faltaba que me viera jugar en un equipo grande, no quiero decir cuál, porque... Y sí, fue difícil, fue difícil porque sí, sí, lo vimos, pues irse. Fíjate qué fuerte escucharte porque casualmente mi... Cuando yo nací, mi mamá estuvo muy mal, los dos estuvimos muy mal y le hicieron una transfusión de sangre y le contagiaron de hepatitis C, exactamente la misma historia que tu papá. Mi mamá tardó seis meses en salir del hospital porque no creían que la contara. A mí me sacaron desde antes, cosa que complicó mucho la situación porque un bebé sin su mamá al lado le lleva muchos problemas después físicos, de touch y de... en fin, de cercanía. Y siento muchísimo que tu papi haya vivido esa misma parte. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando falleció? Pues era joven, yo tenía 55 años. Sí, sí, sí. ¿Y cómo regresas después de eso a jugar? ¿Debes ser fuertísimo? Sí, destrozado. Regresé muy mal porque también hablándolo con mi mamá, pues decía, pues que ya se quedan sin alguien que las cuide, ¿no? Porque era mi mamá y mi hermana y decía, no, pues ni modo, me regreso para estar con ustedes. Y otra vez mi mamá me dice, no, 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 tú no te puedes quedar aquí, tú tienes un compromiso, tú tienes que ir, no te preocupes por nosotros. Y obviamente en lo personal yo tampoco pasaba por un buen momento porque yo estaba en ese entonces separado de mi ex y bueno, era una tras otra problemas en el que definitivamente no fueron muy buenos momentos ni buenos recuerdos, pero bueno, al final el fútbol me ayudó mucho a sacar toda esta tristeza porque ahí era donde me desahogaba, era donde me quitaba toda esta pena. Y pues ese no fue un buen año y de hecho me costó porque también el siguiente me costó mucho trabajo hasta que ya llegó Didier de Champs como entrenador del Mónaco, nos fue un poco mejor, casi ganamos la liga y fue donde ya el Barcelona me ofrece el venir aquí a Barcelona, sí. Oye, ¿y te llevaste algo de tu papá? ¿Algo, no sé, un suéter, una corbata, un reloj, unos tenis, no sé, algo que te recordara a él? No, 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 la verdad es que no porque siempre lo he tenido presente, no hace falta ningún tipo de objeto, siempre ha estado conmigo, siempre lo llevo en mis pensamientos y cada vez intento recordarlo bien y obviamente sé que él puede estar orgulloso de todo lo que he logrado. Y cuando entras a una cancha, por ejemplo, en ese momento, que te estabas separando, divorciando de tu primera esposa, mamá de dos de tus hijos y por otro lado lo de tu papá, hubo veces que entraste a la cancha diciendo, no sé ni qué chingados hice, porque a mí me ha pasado así que de repente yo en lo personal cuando estoy tan triste, yo no puedo trabajar, pero mi trabajo se puede medio disimular aquí, pero pues un futbolista y más de tu nivel no se puede. ¿Hubo veces que hiciste el partido por instrumentos en ese momento? Sí, 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 muchas veces y tanto mis representantes como mis amigos me decían, es que cómo puedes hacer eso, o sea, cómo puedes entrar a la cancha y como que olvidarte todo lo que está pasando y enfocarte a lo que haces, porque digo, más allá de hacerlo bien o mal, pues sí que yo al jugar era así tal cual, que pisaba la cancha y me transformaba en otra persona. O sea, incluso hay una muy buena anécdota con la suegra, la mamá de Heidi, de que la primera, creo que no había ido a un estadio a ver un partido tan importante y le invitamos aquí a Barcelona a que viera este primer partido y justo está el partido y me ve cómo juego, cómo esto, cómo, y le dice a Heidi, oye, Rafa es así de agresivo contigo. ¿Cómo? Así tal cual, tal cual, sí, 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 dice no mamá, dice Rafa, en cuanto piso en la cancha es otro, se transforma totalmente y sí, la verdad es que sí, me sucede eso, ahora como entrenador obviamente ya no, pero cuando jugaba era piso la cancha y ya soy agresivo, bueno agresivo en el buen sentido, ya empiezo a hablar más, ya empiezo a dirigir, ya empiezo, o sea, otra persona era totalmente. Y cuando pasé por ese momento, pues yo creo que eso me sucedía de que intentaba dejar los problemas a un lado y hacer mi trabajo, porque era lo que yo disfrutaba.